¡Hola amiguis! Hoy mis casimeritos os enseñan su rutina de noche. Vamos a prepararles sus biberones y mil cosas más. ¡Pintacolorines! Pero mirad que hora es, si es súper tarde niños. Venga, que tenemos que recoger para cenar y acostarnos tempranito, que mañana vamos a la guardería. Vamos a contarle a los amigos lo que hemos hecho esta tarde. Venga, hemos ido a jugar al parque, con las toboganes del columpio. Y ahora, mientras cenamos, se han puesto a jugar con sus peluchas de la patrulla canina. Isabelunga con Chase, Wack con Rabe y Chibatita con Skye. Y mirad, también ha venido con nosotros Susi King. Pero, como es la más pequeñita, se ha quedado durmiendo en cuanto hemos llegado a casa. Entonces, la he acostado en su bambineto, con su peluche Marsha. Niños, venga, recoged y os ponéis atentos a Susi King que no se despierte mientras yo hago los biberones. ¡A recoger, cariños! Amiguis, pues ya estoy en la cocina. Y voy a preparar la casimil para mis pintacasimeritos. Voy a preparar casimil casera. No sé si os acordáis, pero por aquí arriba os dejo el enlace al vídeo donde preparé ya casimil casera, para que veáis como la hago. Esa fue casimil casera azul. ¡Y salió riquísima! Y ahora voy a coger los ingredientes que me hacen falta. ¡Agua! Yo tengo aquí mi botella de Ana de Frozen. Aquí tengo harina. Ya sabéis que es harina de maíz la que tenéis que utilizar. Ahora tengo mi olla, o un cuenquecito para calentar el agua. Vamos a echarle agua. Y ahora solo tenemos que ponerla a fuego hasta que hierva. Así que, ¡vamos! Pues parece que ya está, así que la voy a cortar. Y ahora con mucho, mucho cuidado vamos a cogerla sin que nos quememos. ¡Mirad! El agua está calentita para hacer nuestro vive. Y aquí tengo el biberón de chibatita. ¡Ah, qué es precioso! ¡Me encanta! Me lo regalaron para ella. Lo destapamos y tenemos que ver que esté limpio. Siempre tiene que estar muy limpio todo lo de nuestros casimeritos. Y echamos un poquito de agua. Yo creo que con esto es suficiente para chibatita. Ahora cogemos nuestra harina y le ponemos las cucharadas que vosotros creáis que os viene bien. Yo voy a ponerle dos, porque chibatita siempre toma dos cucharadas. Así es como más le gusta su casimil. Y ahora solo tapamos y movemos muy bien. Pues ya está, ya la tenemos lista. Ahora voy a preparar los otros biberones. Pero como ya sabemos cómo se hace, os lo voy a poner con música para que os divirtáis. ¡Suscríbete al canal! Y aquí tenemos el biberón de chibatita y de guaco. Ahora vamos a por el disabelonga. A disabelonga le he preparado casimil azul. Y se lo he hecho porque últimamente no come muy bien. Y como la casimil azul le gusta mucho, pues a ver si se pone contenta y por fin come mejor. Y bueno, no he puesto cómo se hace, porque ya ahí arriba, como os dije, os dejé el enlace de cómo se hacía. Entonces, pues la he puesto ya directamente. Y tenemos ya los tres divés. Chibatita, guaco y sabelonga. Y ahora os voy a enseñar una cosa. Este es un termo que mantiene la leche calentita. Y aquí he puesto la leche de Susiquín. Para que cuando se despierte, solo la tenga que echar ya en el biberón. Porque aquí ya la tengo calentita. Así se mantiene hasta que se despierte. Es buena idea, ¿verdad? Mirad mis pintacasimeritos. Ya han recogido y están sentados tranquilitos, sin hacer ruido para no despertar a Susiquín. Y ya están dispuestos a cenar. La primera será Chibatita. Sí, cariño, mira tu biber. ¿Cómo te gusta a ti? Un poquito más, princesa. Se lo ha tomado todo. Es una campeona. Ahora vamos a darle unos golpecitos y un poco de caricias para que repose la casimí. Es tu turno, Wax. ¿Pero qué te pasa? ¿Cómo que no? No quiere comer. Venga, solo un poquito. Que si no, no vas más al parque. Venga, a comer. Pero sí está muy rica, un poquito más. ¿Ves? Eres todo un campeón. Unas pequeñas caricias. Y ahora es tu turno, Isabelonga. Venga, que te he preparado una sorpresa. Uy, pero ¿quién llora? Era guap, que quería su chupete. Anda, toma. Y hoy sí come muy bien esta Belonga. Y es que tiene casimil azul, como a ella le gusta. Mirad cómo se lo come. ¡Qué bien! Hoy sí has comido bien. Te pones el chupete. Y hemos terminado. Y ahora están los tres dispuestos a... ¡Cosquilla! Les encantan las costillas después de cenar Y ahora voy a prepararles la cuna Que ya es muy tarde Mirad, mis casimeritos duermen todos en esta cuna Porque son pequeñitos y les gusta dormir juntos Pero pronto los pasaré a dormir de dos en dos Ya lo veréis Y al primero en acostarse va a ser su chiquín Sí, porque ya está durmiendo desde hace un rato Y lo voy a poner cómodo ya en su cuna Ahora guap No despiertes a su chiquín Que lleva durmiendo un rato Chibatita Y Sabelonga Que siempre quiere acostarse la última Es muy revoltosa Y ahora vamos a taparlos para que no tengan frío Con una mantita Súper suave Cuento, cuento, cuento Cuento, cuento, cuento Sí Y es que siempre les cuento un cuento Y hoy toca el cuento de Peter Pan ¿Os gusta? Espero que sí Venga Que empieza En una casa de las afueras de Londres vivían tres hermanos Wendy, Juan y Miguel Una noche sus padres iban a asistir a una fiesta Así que los niños se tenían que quedar solos en casa Acordaos de cerrar las ventanas Les dijo su madre No puedo mamá Esta noche espero la visita de Peter Pan Anda, qué chuli Wendy creía en los... Pero si se han dormido ya Mirad, chicos Ya duermen Nunca acabamos el cuento Siempre se quedan dormiditos antes Bueno, pues voy a apagarles la luz Antes de que se despierten ¡Qué bien! Pues amigos Ya están durmiendo Así que vamos a despedirnos ¡Uy! ¿Pero quién llora? Pero si es... ¡El Susiquín! Está llorando Claro Y es que se despierta porque ahora tiene hambre Pues vamos a cogerlo Y le vamos a dar de comer Antes de que despierta a sus hermanitos Venga, tranquilo Vamos, ven Ay, pues me despido Y si os ha gustado Dadle al like y suscribiros Voy a darle de comer a Susiquín Amigos Hoy quiero dedicarle este vídeo A sorpresas felices Y juguetes divertidos Un canal súper chuli Muy divertido Lleno de casimeritos Y juguetes Destroyer Accesorios preciosos Y manualidades que hace ella misma Para los casimeritos Que me encantan Tenéis que pasaros por su canal No os vais a arrepentir Y aparte quiero darle las gracias Porque siempre me apoya muchísimo Abajo en la descripción Os dejo el enlace a su canal Muchas gracias Sorpresas felices Y juguetes divertidos ¡Mua! Y aquí os dejo Más vídeos de Pinta Casimeritos ¡Os quiero! ¡Suchau! 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 ¡Gracias!